Música Ejo, te dedico esta canción por si me llega a pasar algo Que te acuerdes de este gran muñeco De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Música Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Música Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre De tantos que yo le di Música Mira hijo Si quieres un beso y pídeselo a tu madre A tu madre A tu madre le di mucho Y ella tiene pa' darte Música Mira por donde camina Que no resbale tu pie Procura Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedra Con las que yo tropecé Música Música Cuando extrañes a tu padre Música Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Música Y de mostrarle tu amor Música Los besos que besa tu hijo Música Allá lo recibo yo Música Música Si un día recuerdas al viejo Música Que se preocupó por ti Música Si de él quisieras un beso Música Música Y ya no me encuentro aquí Música A tu madre Fideleón Música Música De tantos que yo le di Música Música Gracias Pelados Alborotados Música